Muy buenas, empezamos nuevo capítulo, el día 4 de ruta, mi quinto capítulo Estamos en Kisman, en el hotel, empezamos la ruta que va desde Kisman hasta Williams Ya en alto, en el inicio del Cañón del Colorado Esta va a ser una ruta de 250 kilómetros aproximadamente Toda íntegra por la Historic Road, o sea por la auténtica ruta 66 Por donde pasaba la carretera original Muchos ya sabéis que muchos tramos ya no existen de esta carretera Se hacen trazados similares por carreteras más actuales Pero este tramo de 200 y pico kilómetros va íntegro por la ruta 66 Haremos algunas paradas en sitios pintorescos que los desconozco Eso ya es sorpresa tanto para vosotros como para mí Y arrancamos enseguida Abandonamos el Super 8, el hotel, motel Que hemos estado en Kisman Y nos vamos por la Historic Route 66 Dirección a Williams En la cuna, o sea al lado del Gran Cañón En este pueblecito que está la locomotora Santa Fe Es un pueblo mítico de la ruta 66 Hemos cenado en un dinner espectacular Bueno pues como ya llevamos varios capítulos Ahora sí que te puedo contestar y contarte un poco sobre los diners A ver, en Estados Unidos es un país gigantesco de tamaño continental O sea hay de todo tipo de comida No es que haya solo un tipo de comida Pero claro, si haces este viaje Por lo menos desde mi punto de vista Lo suyo es centrarse en la comida típica americana Y uno de los mejores sitios son los diners Aparte de tener esta decoración auténtica Pues bueno, tienen los platos más típicos El pollo frito, la carne frita con su salsa gravy Perritos calientes, hamburguesas Bueno pues lo que todos conocemos Que hemos visto tanto y tanto A mí me encantan los diners Yo recomiendo poder ir a un dinner O un sitio de comida tradicional americana Siempre que se pueda Solo hay que tener en cuenta una cosa En muchos de los diners Por no decir en la mayoría No se vende alcohol incluida la cerveza Durante la ruta Pues no pasa nada Porque está claro que si estás llevando la moto O sea, cero alcohol Cero bebidas azucaradas Solo agua Porque aparte de que la seguridad de conducir Hay que hidratarse Y el azúcar, el alcohol deshidrata Durante la ruta Solo agua Pero claro, cuando llega la noche Ya has aparcado la moto Has hecho tu gran ruta Pues a muchos, muchas personas Después le apetece Pues durante la cena Hacerte una cervecita Bien fresquita ¿No? Americana Pues Valweiser, Miller O ya pues si quieres de importación Pero si ya las americanas son caras Pues las de importación No te digo nada Que tengas en cuenta Que en los diners En la gran mayoría No venden alcohol Eso igual para los españoles Es raro Pero en Estados Unidos La licencia de venta de alcohol Va separada de la de comida Por lo que un bar Que vende alcohol y comida Tiene que sacar dos licencias Y pues pagar más impuestos O más tasas Por lo que hay muchos restaurantes O sitios de comida Que solo venden comida Y luego hay otros Que solo venden alcohol Que son los pubs ¿Vale? Pero bueno Que tengas esto en cuenta Yo como me amoldo ¿Sabes? Be water my friend Si voy a un dinner Mi milkshake De helado de fresa Combinado con unas buenas alitas Picantes Búfalo Su hamburguesa correspondiente O perrito caliente Con macarrones Con queso Bueno Deja volar tu imaginación Y donde vayas Haz lo que veas Lo que vieses Como se dice Y tú pues mira la mesa de al lado Pues eso es lo que hacía yo Oye Alitas picantes Hamburguesa y batido Pues vamos a ello Y la verdad Es que muy bien Pero bueno Información sobre dinero Y bueno Ya vemos aquí en Arizona Por las motos Que nos vamos cruzando La gran mayoría Va sin casco Pero hay gente Que usa el casco Voluntariamente Nosotros En la expedición Por supuesto Vamos todos con casco Hay alguno Que ha querido Quitarse ese monillo Haciendo algún tramo Cortito Con poco tráfico Sin el casco Siempre está bien Probarlo Y cogemos rumbo A Williams Según nos ha dicho GON Que es nuestro guía Este tramo Es todo Íntegro Por la Historic Route 66 Y bueno Intentaré ir grabando Las zonas Más chulas Y características Seguimos por Arizona Ahora vemos que cambia el paisaje Ayer teníamos montañas cercanas Bueno Que estábamos curveando Atravesando montañitas De estas que vemos Clásicas Del desierto O bueno De estas zonas Del oeste Y ahora pues tenemos Una llanura De estas Típicas Esta estampa Clásica Del oeste Encima Con el tren A lo lejos Los trenes Son Escandalosamente Largos O sea Es algo Espectacular Hay algunos Que llevan hasta Siete locomotoras Entre medias Conectadas entre sí Todas empujando Hacia el mismo lado Hay trenes Kilométricos Y bueno Por aquí Ya nos vamos Cruzando Algunas motitos Que están Haciendo la ruta O bueno Que están Yendo de un sitio A otro En sentido contrario Y bueno La estampa De esta recta Es increíble Voy a ver Si puedo subir El palo Aquí seguimos Atravesando La Historic Road Por Arizona Vamos al lado De este tren Kilométrico A la parte izquierda Ya vemos Los montes Con vegetación Ya no Son marrones Ahora son verdes Parece como si estuvieran Cubiertos de césped Alguna casa De estas aisladas Que llaman mucho La atención Como hay gente Que vive En medio de la nada Y bueno Y bueno Seguimos Atravesando La mítica Carretera La madre De las carreteras Bueno Tenemos Paradita Hackberry General Store Una tienda De las míticas Bueno Hemos parado En Backberry General Store Una tienda De estas míticas Con un montón De antigüedades Que hay una colección De surtidores Muy chula Estos son los sitios míticos Ahí Los coches Arrumbados Clásicos Un autobús Este Coche es espectacular Aquí vemos Que tienen colección De colecciones Esta grúa Mítica De Hackberry Que es la población Donde estamos Bueno Nos comentaba Gona Ahora mismo Que todos estos sitios Son una antigua Gasolinera Como los que estuvimos Ayer Y bueno Los auténticos Bares De Bueno Zonas de repostaje Las áreas de servicio De antes Y bueno Ahora están todas Reconvertidas En Bueno Tienda de souvenir Y Para comprar agua Para quien está Haciendo el viaje Porque si no se hubieran Reconvertido así Pues estarían cerradas Pues tal como También en nuestro país Encontramos un montón De áreas de servicio Cerradas En las En las carreteras Secundarias O ya en Desuso Debido a las autopistas Y bueno Pues aquí Han podido Conservarlas Y bueno Gracias al turismo Y el peregrinaje De motos Y coches En hacer esta ruta Pues se mantienen Estas tiendas Que venden Tanto antigüedades Aquí vemos Una colección De Tapacubos De coches clásicos Los cuadros Coleccionismo En la antigua ruta Pues se mezcla Tanto el souvenir Moderno Como el coleccionismo De cosas clásicas Aquí vemos Aquí vemos El hueco De la spin-up Bueno Pues renovarse O morir Tenemos una antigua Estufa de aceite Sí ¡Suscríbete! Las tiendas de souvenir y de parafernalia porque no se puede llamar tienda de souvenir porque al final no es una tienda de souvenir como las que tenemos aquí en la zona de la costa, por ejemplo en el Levante o en una ciudad super turística. O sea, son la reconversión de sitios míticos, gasolineras, etc. para subsistir, pues bueno, venden parafernalia de la ruta, souvenir, dan agua en el camino, bebidas, bueno, se han reconvertido. Lo que allí se vende, pues a ver, hay cosas muy guapas, muy auténticas que solo vas a encontrar si haces la ruta 66, que sobre todo son las antigüedades, pues latas de aceite antiguas si eres coleccionista, escudos, señales auténticas antiguas de aceite, de gasolinas. Bueno, hay muchísima cosa genuina que solo vas a ver allí, anuncios de refrescos. ¿Cuál es el problema? Las cosas antiguas, genuinas, aparte de ser más caras y estar buscadas, suelen ocupar, porque claro, un teen sign de estos guapos de Coca-Cola o de Pepsi antiguo que se le nota el esto, pues ocupa esto. Estamos haciendo una ruta en moto que luego tenemos que volver en avión, por lo que se hace complicado encontrar productos para el recuerdo y souvenir realmente auténtico. Luego, que yo creo que está mal por su parte, yo le pegaría una vuelta, venden cantidad de souvenir made in China que se pueden, que a ver, que los compras allí y te va a recordar aquello, pero bueno, ese tipo de souvenir se puede encontrar en cualquier lado porque, por ejemplo, nosotros, pues en muchas de nuestras tiendas también los vendemos. Señales de la ruta 66 de chapa, imanes, etcétera. O sea, que es material muy genérico, a un precio más elevado del que se puede encontrar aquí en España, por ejemplo, en alguna de nuestras tiendas. Es verdad que te lo estás comprando allí, pero a mí me hubiera gustado encontrar recuerdos más genuinos de la ruta 66, más que esta parafinalia genérica que se puede encontrar, pues claro, yo trabajo aquí, pues claro, pues comprar chapas. Por cierto, compré alguna chapa, por ejemplo, como esta, ¿vale?, que la traje de allí y en todos los comentarios de este vídeo, que quiero muchos comentarios, la voy a sortear para uno de vosotros o de vosotras, de todos los comentarios. El sorteo lo haré en el capítulo número 15, por lo que puedes ir, comentar de aquí a que salga el último y os mandaré esta chapita. También traje imanes, pero este lo sortearé en otro capítulo, ¿vale? Aquí viene el precio en dólares, ¿eh? O sea, para que se vea. Entonces, pues bueno, comentarios, participa en esto y a mí esa parte me desilusionó un poco. Yo me hubiera comprado cantidad de latas de aceite de señales, no me las pude comprar, porque primero no las podía llevar en la moto, luego no las podía llevar en el avión, pero solo verlas es un placer. Me ha salido de este sitio espectacular de Remember Total, esta antigua gasolinera. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. La verdad es que podías estar ahí todo el día entero, mirando curiosidades de coches viejos que tienen por ahí, utensilios de cocina, recambios de coches, bueno, latas de aceite, un montón de antigüedades. Pues esto es lo que han reconstruido después de la... de que impulsaran de nuevo la mítica, la histórica ruta 66 y se intente mantener los sitios clásicos para que mantenga su encanto, porque claro, si no, pues pasa como todas estas carreteras que eran una arteria principal. Cuando se hace una autopista que va al lado prácticamente, pues estas carreteras dejan de tener el paso que es lo suficiente para mantener un negocio en ella, ya sea una gasolinera, un motel, un restaurante... Y bueno, pues gracias al impulso de la ruta 66, pues muchos han aguantado, otros se han abierto después... Según nos ha comentado GON, pues claro, muchos se cierran porque los propietarios van falleciendo, pues una cuestión fisiológica, ley de vida, y no tienen herederos ni nadie que se haga a cargo, o los herederos tienen su vida montada y bueno, venden pues todos los utensilios y para ser nadie que tienen, y los sitios se cierran, hay otros que sí que los cogen los herederos, y bueno, hay otros también que los coge gente nueva, los pone al día y vuelven a abrir, por lo que al final la ruta 66 es cambiante, no siempre es igual, o sea, cada vez que vienes a hacerla o que vas a hacerla, pues la cosa cambia y es un poco diferente. Seguimos viendo un poco el paisaje de Arizona, que aquí ya ha cambiado, vemos verde, las típicas montañas, pero cubiertas de verde. Continuamos. Bueno, acabamos de pasar entrando a Truxton, muchos de los nombres así característicos del motociclismo en general, tanto de las marcas de motos, bueno, marcas no, modelos de motos, y luego modelos de productos, o nombre de productos vienen de tanto poblaciones como zonas de la ruta 66, pues bueno, la Truxton, por ejemplo, de este pueblo, las gafas de 100% Barstow, que es el pueblo que estuvimos, y así hay muchísimos de ellos, bueno, hay productos que son Arizona, Nevada, bueno, pues al final esta es una ruta del motociclismo, o de los moteros, o de las motos, o motocicletas mítica, y claro, por tal nombre cantidad de pueblos o zonas de aquí, a cantidad de productos. Ahora, conforme vamos pasando, pues me voy dando cuenta, mira, Truxton como la tribu, Bastow como las gafas, y así, pues, cientos de ellos. Continuamos la rutita, cruzando Arizona, dirección a Cañón del Colorado, a Williams, que será nuestro punto final hoy. Historic General Storm, Historic Route 66, aquí podemos ver a 4,84, bueno, eso es el diésel, 4,84 la gasolina, recordad que no es el litro, es el galón, por lo que el litro está alrededor del dólar. Bueno, llegamos aquí, a otro punto chulo, vemos una estatua de un reno, más motos, un three wheel, un trike, de Harley, a prisión, famous hockey salón, aquí vamos a desayunar, Roadkill Café, Route 66, que hay muchos, ahí enfrente tenemos otro. Bueno, pues hemos parado, en un bar de carretera, en la historic route, a hacernos, un desayuno, desayuno de ardío, que luego ya enlazaremos, ya enlazaremos con la cena, porque aquí se cena pronto, como a las siete y media. y aquí está el desayuno de hoy, y aquí está el desayuno de hoy, field steak, con pimientos, queso suizo, cernera, patatas fritas, y por aquí la gente está comiendo sándwich. Salimos del pueblo, donde hemos hecho un desayuno comida, ya tenemos una parada cercana, y seguimos por la historic Route 66, hemos encontrado ya muchas motos, algunos que vienen haciendo el sentido contrario, otros que van haciendo el mismo sentido que nosotros, y por aquí vemos sitios chulos, y por aquí vemos sitios chulos, y por aquí vemos sitios chulos, y al hacer las rutopistas, todo lo que es la infraestructura económica, de la ruta 66 se vino abajo, claro, ya nadie paraba en las gasolineras, nadie paraba en los hoteles, entonces todo empezó a ir en decadencia, entonces Ángel trabajó mucho, para darle el valor histórico que tenía la carretera, y para sacarle un provecho económico turístico, entonces se empezó a derivar, o sea, en vez de los negocios, en vez de empezar a dar servicios, lo que empezaron es a dar servicios turísticos, servicios de gasolina, comida, hotel, empezaron a dar servicios turísticos, y entonces él empujó mucho todo el comercio, en la ruta 66, y ahora la ruta 66, se está empujando, y tirando para arriba, gracias a eso, y ya se le está dando un valor turístico, tiene un libro, no tiene un libro a él, cualquier libro de la ruta 66, que compréis, que abrís, y está el señor Ángel del Gavilla, es muy raro encontrarlo, ahora lo llevan los hijos, y ahora es muy raro, yo lo conozco, lo conocí hace unos años, y me lo he encontrado tres veces. Vamos a acercarnos a la barbería de Ángel del Gadillo, el que se considera el padre, de lo que hoy en día es la ruta 66, aquí, nos lo explicaba un poco, os dejo el fragmento, aquí tenemos la barbería Ángel Vilmas, la barbería de Ángel del Gadillo. Le dan un montón de reconocimientos, premios y todo eso, porque fue el... de Ángel Vilmas. de Ángel Vilmas. Los coches auténticos, en los que está inspirado, los personajes de la película Cars. la camioneta de Ángel del Gadillo, que es la que inspiró el personaje que es una grúa. aquí nos hemos encontrado unos australianos que van haciendo la ruta 66 completa en la misma dirección que nosotros, de Los Ángel Vilmas. de Los Ángeles a Chicago, de Los Ángeles a Chicago en Vespa en nueve días. nosotros lo vamos a hacer en 15, 4.200 kilómetros de 4.200 kilómetros en nueve días. llevan una autocaravana de apoyo, que es esta, donde dentro llevan tres motos más de repuesto. una de ellas ya se la han cargado y nos han regalado esta pegatina Scud 66. bueno 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 salimos de aquí vemos la peluquería de ángel y salimos de Sintermann pueblo en la Historic Route 66 donde bueno está la peluquería de ángel, ángel Saladillo que él es el padre bueno uno de los padres pero posiblemente el más conocido de que la ruta 66 la histórica ruta 66 sea lo que es hoy porque a ver hay que entender la ruta 66 era una ruta antigua de mil novecientos y pico que cruzaba Estados Unidos o sea súper transitada con lo que ello conlleva un montón de negocio pues moteles, restaurantes, hoteles, gasolineras, estaciones de servicio, etc. después de la construcción de las nuevas carreteras, o sea las autovías, las autopistas, las freeways, claro toda esta carretera de cuatro mil kilómetros que cruza Estados Unidos con todos sus negocios entra en una crisis extrema o sea en una decadencia brutal no hay falta venir a Estados Unidos o sea eso lo podemos ver en multitud en multitud de carreteras de nuestro país de España o de algunos otros países lo que pasa cuando se hace una autopista al lado pues todos esos negocios y esa vida auxiliar pues desaparece o se ve muy comprometida llegando al cierre de todo ¿vale? de los hoteles, de los moteles, de los restaurantes bueno pues Ángel entre otros pero bueno él es la cabeza más visible su mexicano con su peluquería que hemos visto empieza a promover el promover la ruta 66 como algo histórico dedicarlo más al turismo y que realmente los negocios que eran servicios auxiliares del mundo de una carretera principal ¿vale? de una main road se conviertan en servicios para el turismo que quiere recorrer esta carretera pues para ver sus paisajes, su historia, su todo entonces él es el precursor pues de crear los símbolos de la ruta 66 de que este escudo sea conocido mundialmente de que los lugares como estaciones de servicio o antiguos restaurantes o tiendas auxiliares o talleres se conviertan en otro tipo de atracciones pues algunos bares, tiendas de souvenirs y bueno pues convertir los servicios en servicios al turismo pero manteniendo la estética original para que hacer la ruta 66 sea un atractivo turístico sea un atractivo turístico como es pero manteniendo la esencia y que venga mucho turismo como el que viene a recorrer esta carretera y sea una fuente de ingresos para toda la gente que vivía de esta carretera pues cambiar, transformar el modo de los ingresos entonces pues bueno ahora le han dado el premio al 75 aniversario Ángel ya no trabaja de peluquero que tiene 90 y pico años y bueno ha colaborado muchísimo por ejemplo en la película Cars que hemos visto pues bueno él ha colaborado estrechamente en el guión, en la caracterización, en todo porque bueno pues se basa mucho en la Route 66 y nada pues nosotros seguimos rumbo volvemos a coger la ruta 66 dirección a Williams todo el rato llevamos la vía del tren al lado pasando esta salvajada de trenes que pasan por aquí aquí se nos abren unas llanuras de prados verdes espectaculares con la vista del tren, es increíble ahora ya hemos tenido que coger una freeway, una autopista porque solapa la ruta 66 histórica un trozo pues un poquito más para adelante y ya retomamos otra vez la carretera comarcal si podíamos compararla con algo nuestro de la ruta 66 nos salimos ya juntamos un tramo pequeñito y aquí en Ashford creo que volvemos a retomar la Historic Road mira sin casco mira sin casco mira sin casco los dos ahí lo tenemos el cartel Ashford histórico 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 este pobrecito de casa con los camaros aparcados joder mía menudo no 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 17 millas para William 19 millas para el gran cañón bueno hemos tenido que volver a entrar en una freeway ya se acababa ahí el tramo de la road 66 historic en ese pueblo pero luego se vuelve a coger un poco más adelante pero ahora vamos para Williams que es nuestro punto final de la ruta de hoy dicen que es un pueblo precioso de Arizona vamos a verlo ahí vemos motos en la otra dirección hostia mía un remolque mira 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 eso yo ya lo he mirado en España no se puede o sea ya por si os estaba viniendo a la idea la normativa española no permite que una moto lleve un remolque y menos un remolque como esos tampoco me imagino como es conducirlo la verdad que me gustaría probarlo porque con el tamaño de esos remolques te permite llevar una caravana pequeñita de estas tipo caracol en la moto y no estaría nada mal plantear un viaje en moto con una caravanita enganchada en el remolque sería toda una aventura pero nuestra preciosa legislación española no lo permite entonces bueno pues igual puede pedirte hacer la road 66 con una caravana enganchada a la moto eso sí habría que practicar allí aunque fuera fuera de carretera a ver cómo se nota esa conducción pues nada seguimos la marcha paisaje cambiante aquí entramos en había cartel pero bueno es un término de un parque natural de un bosque principalmente lo que se ve son estos pinos que vemos aquí a los lados así como un poco deformes y bueno y aquí nos está adelantando un camión que es que los camiones son increíbles lo grandes que son y a la velocidad que van bueno este no es muy grande me veía más grande yo por el retrovisor no 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 Estamos dando un paseíto por Williams y nos encontramos maravillas como esta. ¡Gracias! 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 Si queréis ver el próximo capítulo, pues espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!